Creo que el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas es esencial para la transformación social de Colombia. Han permitido que la escuela adopte la lectura también como una práctica de consolidación de la ciudadanía, de placer y que realmente permita lograr cambios significativos en nuestra sociedad. La lectura, la escritura, la oralidad, el diálogo, la palabra son derechos universales que hay que garantizarles a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Nos ha permitido acercar a las maestras y los maestros a las distintas voces y creaciones que se producen desde el trabajo que poetas, narradoras, escritores y sabedores vienen desarrollando en distintos territorios del país. Creemos que un país que se preocupa por tener un plan de lectura, escritura y oralidad es un país que piensa en la diversidad. Puedo decir desde nuestro lugar, desde nuestra región, desde nuestra ciudad, que ha impactado profundamente nuestros proyectos, pudiendo llevar la literatura de calidad a las niñas y niños de todos los rincones de nuestra ciudad y de nuestra región. Existe una apropiación a nivel territorial y comunitario en la medida en que se comparten otras visiones del mundo, otros elementos de la diversidad, de la interculturalidad y además se anima a la creación, tanto en los jóvenes como en los niños y niñas, que es la labor importante que hace la palabra, la escritura y la oralidad. ¡Gracias! ¡Gracias!